¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo crear piezas a partir de caras y aristas. Y es que en FreeCAD hasta ahora os he enseñado dos maneras de crear objetos. Uno es mediante las operaciones booleanas en las que ponemos objetos primitivos y aplicamos las uniones, las diferencias, etc. La otra manera es colocando bocetos, Sketch, en caras de objetos y esos bocetos los podemos extruir bien hacia afuera o bien hacia adentro. Pues existe una tercera manera que es creando objetos geométricos a partir de sus caras y de sus vértices. El inconveniente de este método es que las piezas que salen no son paramétricas. Vamos a hacer un ejemplo para crear esta pieza en la que tenemos dos cubos iniciales y creamos esta pieza que está entre los dos cubos y la vamos a crear definiendo sus aristas y sus caras. Esto lo podemos hacer desde el módulo Draft, como ya veremos, pero vamos a ampliar aquí una herramienta muy sencilla que está en el módulo Part, que es esta de aquí. Arrancamos esta herramienta, le damos a la primera opción que nos permite crear aristas a partir de los vértices y vamos a crear la primera arista. Seleccionamos el punto, ahora le damos a Control para seleccionar el otro punto. Ahí. Y ahora le damos aquí a Create y se nos crea la arista. A veces para seleccionar los vértices es mucho más cómodo ponerlo en el modelo alámbrico. Así que vamos a tirar ahora otra arista más. Seleccionamos este punto, Control, seleccionamos el otro punto y creamos. Lo voy a poner en modo normal. Si ahora cerramos, vemos que lo que se nos ha creado, estos dos objetos de aquí son los dos cubos iniciales y estos de aquí son las dos aristas. Vemos que son dos objetos independientes. Vamos a continuar sacando las aristas. Volvemos a arrancar la herramienta. Crear y ahora vamos a tirar una arista de aquí a aquí. Crear y ahora otra arista desde aquí hasta aquí. Crear. Ya tenemos las cuatro aristas. Y ahora vamos a crear las caras. Bueno, pues esto lo hacemos aquí con esta opción de aquí. Crear caras a partir de las aristas. Y seleccionamos todas las aristas que componen cada cara. Vamos con la cara superior, seleccionamos esta arista, esta arista, esta arista, esta arista y le damos a Crear. Y aquí se nos crea este plano, esta cara. Pues hacemos lo mismo con el de atrás. Seleccionamos arista, 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 arista. Y creamos el plano. Ahí está. Si ahora cerramos, lo mismo. Aquí se nos han creado esta cara y esta cara. Que son dos objetos independientes. No forman una figura, sino que son objetos totalmente independientes unos de otros. Vamos a seguir creando las caras. Ahora vamos a crear esta. 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 Y ya está. Creamos la cara. Y ahora la de abajo. Esta. Otra. Otra. Y otra. Crear la cara. Vamos a cerrar y vamos a quitar ahora estos cubos. Los vamos a hacer invisibles. Venga, porque no se me pone invisible. ¿Qué está pasando aquí? Ahora. Ya está. Nos quedan dos caras. Pues hacemos lo mismo. Vamos a crearlas. Vamos a crear esta cara. Esta. Esta. Y esta. Crear. Y ahora esta otra cara. Cara, 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 cara y cara. Ya está. Pero aquí lo que tenemos es que es una figura con seis caras y cuatro aristas que hemos definido. Vamos a convertirlo ahora en un objeto. Para ello le damos aquí. Vamos a crear un cascarón a partir de las caras. Esto significa que va a ser un objeto que va a estar hueco por dentro. Seleccionamos todas las caras que queremos convertir en el objeto. Esta cara. Y esta cara. Están ya todas seleccionadas. Y ahora le damos a crear. Vamos a cerrar. Este es el objeto que se nos ha creado. Pero vamos a ocultar todas, todas las caras y todos los vértices que teníamos. ¿Veis? Y ahora ya se nos ha creado un único objeto que es este Shell. Que ya veis, ya podemos visualizarlo o no. Pero ya es un único objeto. Lo que ocurre es que este objeto está hueco. Pues ya para convertirlo en un objeto sólido lo podemos hacer de dos maneras. Una es directamente con esta herramienta crear un objeto sólido a partir de esta Shell. Aquí marcamos la Shell. Le damos a crear. Y se nos crea aquí el objeto sólido. La Shell esta, vamos a quitarla. Y esto ya es un objeto sólido. La otra manera de hacerlo es directamente, cuando tengáis, tenéis un objeto, desde Part, si le dais aquí a Part, Convert to Solid, obtenéis exactamente el mismo efecto. Así que ahora ya esto es un objeto sólido. Todas estas partes intermedias que hemos hecho las podéis eliminar. O las podéis meter en una carpeta separada, porque ya no es el objeto sólido. Y este es nuestro objeto sólido, que si ahora ponemos, visualizamos los dos cubos iniciales, pues vemos que se nos ha creado ya exactamente como nosotros queríamos. Como ejercicios, os propongo lo siguiente. Ejercicio número 1. Crear un tetraedro. Las dimensiones del tetraedro me da igual, utilizad las que vosotros queráis, pero para crear el tetraedro lo vamos a hacer de esta forma. Creáis un prisma de base triangular, creáis un cubo en la parte superior, lo subís hacia arriba, hacéis que esté centrado, por defecto va a estar centrado en el centro del triángulo. Y mediante esta técnica vais creando las aristas y luego creáis las caras del tetraedro. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis una pirámide de base pentagonal. Las dimensiones me dan igual, pero esto lo hacéis de la misma manera. Creáis un prisma de base pentagonal, creáis un cubo en la parte superior y tiráis las aristas y definís las caras. Y ya por último, os propongo que hagáis un octaedro, que está formado a partir de dos pirámides. Esta pirámide de abajo es la mirror de la pirámide de arriba. Y esta pirámide está creada mediante un cubo, que este lo usáis de base, ponéis otro cubo arriba para tirar las aristas y una vez que lo tenéis creado, hacéis el mirror y hacéis una unión para obtener el octaedro. Esto es todo, DiosdobioJuanAcademy, que el software libre os acompañe. Gracias.